Como somos unos grandes forofos del trabajo de fuerza, mira lo que me rodea aquí, pero te voy a poner dos cuestiones sobre la mesa, manguernas o peso libre o por el contrario gomas. ¿Qué elegimos? ¿Qué tenemos en casa? ¿Una opción? ¿Otra opción? ¿Qué nos aporta una? ¿Qué nos aporta la otra? Vamos a ver esas diferencias para que puedas jugar con lo que mejor te pueda resultar o con lo que sea más accesible. ¡Vamos allá! Si estás entrenando en casa, las gomas sabes que son de gran utilidad, sobre todo para empezar a hacer ejercicios muy generales. También debes tener un anclaje para ellas, pero si no, vamos ahora mismo a ver un ejercicio para espalda, como lo podrías hacer con una goma más o menos de resistencia. Vamos a irnos a un relo, un ejercicio de espalda en el que cruzamos nuestro agarre y una vez estemos en esta posición, tiramos de los codos y podremos hacer un remo desde esta posición. ¿Qué tienes más opciones? Sí, por supuesto, pero ahora mismo la fuerza que estás utilizando en este ejercicio es relativa. Es una fuerza que no te supone pues esa carga extra como podría ser un peso. Desde este ejercicio, que nos puede resultar muy interesante para empezar a trabajar la espalda, podríamos irnos a otro. Aumentamos de intensidad y podríamos también trabajar la cadera, trabajar los glúteos. Si puedo con una goma de estas características y mantengo la posición, pues volveríamos a remar aquí con más intensidad. Sencillamente y sin anclaje, ¿qué quiero hacer un ejercicio de cadera? Pues lo que voy a hacer ahora es pisar la goma de otra manera para agarrar esta parte y poder hacer ese ejercicio de pisar en la cadera y seguir trabajándola simplemente con el anclaje de los pies. Comodidad, que la goma, si queremos intensificar este trabajo, la agarramos más tensa y desde aquí vamos a notar que subimos con más carga. Con la goma la carga siempre varía, es variable porque yo la puedo coger más corta o más larga. Con el peso libre la carga no varía, siempre lo estás trabajando. Con 5, con 10, con 20 kilos. Pues ya lo he visto, dos posibilidades y todavía habría una tercera. En caso de que tu peso se quedase corto, podríamos sumar la goma y el peso libre dentro de un mismo ejercicio, de tal manera que al final vas a seguir incrementando la tensión. Si es que en resumen lo que estamos buscando es generar el estímulo necesario para la ganancia de fuerza.